El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 345, votos a favor de la moción de censura 53, votos en contra de la moción de censura 201, abstenciones 91. Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, de acuerdo con los artículos 113.1 de la Constitución y 177.5 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se entiende rechazada la moción de censura. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.